Bueno, Griselda, cuéntenos, tenemos entendido que hubo un acto de inseguridad en una escuela en La Bianca, cuéntenos de qué se trató, en qué escuela es. Buenos días, sí, tuvimos un acto de inseguridad en la escuela 69, que lamentablemente se repite en dos episodios de esta índole en el lapso de muy corto tiempo, si bien estamos tratando de asegurar todo lo que es tema de reja, buscándole un sistema de seguridad para ahora, para el verano, esto deja muy mal a la escuela, ya que como todas las instituciones de Concordia, ponen el alma y mucho más en su laburo que hacen todos los días, y esta situación, lógicamente, que te dejan en un estado de vulnerabilidad y de sensibilidad terrible, tuvo muchas pérdidas la escuela, en la zona de comedor, y con diferentes recursos que han recibido. Fue un robo importante. Y fue un robo significativo en la escuela, sí, 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 y en la escuela todo sirve, o sea, si te roben una tiza, esa tiza se le da muchísimo valor. ¿Qué se robaron exactamente, Grisela? Se robaron materiales y artículos de la cocina, me expresó la directora. Yo estoy esperando la nota de ellos, que la tienen que traer, y estamos nosotros desde nuestro lugar, en el acompañamiento de siempre, buscando asegurar para el verano, esa escuela y todas las escuelas, así que las vamos recorriendo y vamos buscando la manera de que estén seguras. Y bueno, por ahí apelarnos, cierto, a ese vecino que está mirando, a los mismos chicos que son del barrio, que lo que vean, lo puedan transmitir, nosotros todos nos puedan comunicar inmediatamente, nosotros vamos a estar todo el año acá en la departamental como estamos, si bien va a haber guardias mínimas, pero vamos a estar, vamos a garantizarles a las escuelas que las vamos a estar custodiando como corresponde, como pide nuestro señor gobernador, y siempre al pie del cañón tratando de acompañar y que estos hechos no sucedan. Pero bueno, escapan a nosotros, me comuniqué con el jefe de policía, que trabaja activamente con nosotros todo el año, a quien quiero agradecerle también, porque siempre que lo hemos llamado ha estado y ha tenido participación y buscamos la manera, ¿no es cierto?, de duplicar, multiplicar todo lo que son agentes de seguridad para la ciudad de Concordia. ¿En qué momento se produjo ese robo? Llegan ellos a la mañana, o sea que transcurre del día, a ver, ¿qué día es hoy? Miércoles, y me avisa el día lunes la directora de la ciudad. ¿El robo se produjo el fin de semana? Seguramente el fin de semana, porque ellos cuando se fueron el viernes, así que sí, el fin de semana fue.